El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de la usina del tango. Hoy nos acompaña un bandoneonista argentino recientemente asentado en Madrid. Es egresado del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla en las carreras de Profesor Superior de Bandoneón y Profesor Superior de Música Popular Argentina. También se formó en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola como maestro nacional de guitarra. Entre sus maestros se encuentran Pablo Mainetti, Ricardo Fiorio, Marco Antonio Fernández, Willy González, Santiago Segret y Fabián Bertero. Ha conformado el dúo Astrisky-Montero, es director de la orquesta típica Montero. También participó como coach de bandoneon y doble de manos en el film Chau Buenos Aires. Ha grabado junto a la típica Urbana y Pa' que aprendan los muchachos. Ha tocado junto a José Colangelo, Sandra Luna, Marina Tallini, la típica Urbana, San Osvaldo Orquesta, Lunfardo Orquesta Típica, Temporal Tango Alterado, Rancho, Competeco Carabajal, con Fandangos, Vale Cuatro y recientemente con La Argenta Orquesta Típica, entre otros. Hoy nos visita en la usina del tango Iván Montero. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido, che. Un montón todo eso, no hacía falta. Innecesario. ¿Cómo va? ¿Qué onda Madrid? ¿Por qué Madrid? El destino final, en un principio, es Hamburgo. ¿Sigue siendo? Sigue siendo. Hostia. Sigue siendo Hamburgo. Vine a Madrid para asentarme un poco, para hacer los papeles. Creí que iba a ser algo más breve, pero me di cuenta que hay toda una movida emocional cuando uno se va de su país después de estar tanto tiempo, entonces me parece que me voy a quedar un par de meses, capaz un tiempito para asentarme un poco y bueno, me interesa Hamburgo, me interesa la cultura, no sé, la vez que fui a Alemania me voló la cabeza, me encantó muchas cosas. ¿Pero qué tenés en Hamburgo? ¿Qué te espera? No, no, no mucho. Tengo algunos amigos que me reciben, que tienen un grupo que hacen tango, que hacen folclore, los chicos de Tono Sur, un porteño, un tucumano y un santiagueño. Así empieza la historia. Un porteño, un tucumano y un santiagueño. ¿Qué sale de esa cruza? Y bueno, Tono Sur sale de esa cruza y no, son muy buenas personas y bueno, me estarán esperando allá, si Dios quiere. Claro, pero el proyecto fue ir a Hamburgo y pasar por Madrid, ¿por qué? Los papeles. Papeles, papeles. ¿A qué te referís con papeles? Claro, yo en Buenos Aires no tenía nadie de mi familia allá. Toda mi familia se vino hace unos años para acá. Están en Gandía. Tus padres, ¿hablas de tus padres? Mi mamá, mi abuela, que le mando un beso que lo va a estar escuchando, tiene 83 años, se vino con 80, se vino a vivir a España. Qué grosa, mira. Así que a Yolanda, que la amo, que es mi abuela, está ahí en YouTube, siempre escuchando cositas. De hecho, me descubre videos. A veces me manda, me dice, mirá dónde estabas vos. ¿Y qué vives? ¿Vive en Gandía? Vive en Gandía, mi abuela, mi mamá, mi hermano y mi hermana. Y yo soy el último eslabón de la cadena alimenticia. Primero vino mi abuela con mi mamá, con mi hermana. Después se vino mi hermano, que es menor de 21, entonces pudo hacer. Y bueno, y ahora con toda la familia acá, con la figura del arraigo. ¿Y vos que sos menor de 21, no? Claro, cumplí 31 la semana pasada. Claro. Cumplí 31 la semana pasada. Así que bueno, acá estoy, descubriendo, enterándome de... Claro, y venías a hacer trámites como para después tomártelas para Hamburgo. Claro. Y el año pasado vine acompañando a una cantante y ya vine con la mirada un poquito de ver cómo vivía la gente de acá, si se trataba de España, a qué ciudad convenía venir. Y estaba entre Barcelona, Valencia, las típicas, calculo que son, ¿no? ¿Vos sos de Buenos Aires? Sí. ¿De dónde? Almagro. Almagro. Todo tango. Sí. ¿No? No, qué sé yo. Nací en Almagro y al final estaba viviendo en Mataderos. También barrio de tango. Me mudé por barrio de tango. ¿Y cómo llegas al tango? Empecé a estudiar a los 14 y 15 en el Esnaola, que es una escuela de música re linda, que es un secundario y en el contraturno del secundario tienen música. Son dos titulaciones distintas. Y estaba re bueno porque estabas en matemática y de pronto te encontrabas, o sea, para ir a la parte de bachiller, sí o sí tenías que ir a música. Entonces, en una clase de matemática, todos los que estábamos ahí tocábamos algún instrumento. Había contrabajista, violinista, clarinetista, cantante, pianista, trompetista, percusionista, de todo. Y a mí esa escuela me salvó la vida. Yo entré ahí en tercer año del secundario, me acuerdo. Venía de ser el inadaptado de los secundarios, de sentarme en el fondo y ahí entré y me di cuenta que era inadaptado, pero de otra forma. Pasé como a estar, ¿viste? Era al menos raro de pronto del colegio. Claro. Un lugar de pertenencia también, ¿no? Sí. Me acuerdo, fue hermoso. La primera clase que tuve fue de literatura. ¿De qué año estás hablando? Uf. 2008, más o menos, 2009. Y me acuerdo que veníamos de literatura, análisis sintáctico, objeto directo, todo muy, el núcleo. Y entramos ahí, primera clase de literatura, pasa un pianista, Mauro Luna, que toca en el Colón, increíble, lo quiero mucho, repartiendo caramelos. Dije, qué raro esto. Y entra la profesora de literatura y yo dije, bueno, vamos a leer un cuento, a marcar objeto indirecto de núcleo. Bueno, ¿qué es el arte? Y yo dije, acá hay que pensar, acá hay que hablar. Y se armó un debate tremendo que la vi pasar toda la hora, o sea, la hora entera la vi pasar el debate y me fui con la cabeza destruida. Y bueno, y ahí había un ensamble de música ciudadana que dirigía Alejandro Netri, que era un guitarrista. Y yo pasaba y veía que se tocaban todo ahí, pianistas, guitarristas, Cristo, Ferdal, Elis Roy, amigues, que capaz no son, no sé si son conocidos, no creo, pero gente que yo los veía desde... Vos salías al recreo y se escuchaban pianistas zapando, era una locura, ¿viste? Yo llevo la remera de los piojos, era una cosa que... Y bueno, me animé con el tiempo, me anoté, entré al ensamble de tango con la guitarra, guitarra 2, me acuerdo, tuvimos que tomar Buenos Aires, hora cero. Me pusieron en... Ese mismo. Y me escribieron el fa sostenido menor en la guitarra, pero no en cifrado. Y estuve una semana, me acuerdo, para leer el fa sostenido menor ese. Y bueno, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y empecé con la guitarra y después vino Ricardo Fiorio, que era como el titular del ensamble de tango. Y él, con Alejandro Netri, con el primer, llegamos a tocar Larton y Naspik, de King Crimson, con la orquesta de tango, era como más de... le gustaba eso. Y después vino Ricardo Fiorio, con partituras de Diego Esquisi, de Ramiro Gallo. Y bajo línea, éramos 20 en el ensamble, quedamos 5. Puso los ensayos los sábados a la guitarra. ¿Y vos seguías tocando la guitarra? Yo tocaba la guitarra. ¿Y el bandoneón por dónde vino? Ricardo Fiorio. Ricardo, ¿no? Esta persona que estaba ahí. Mucho caso. ¿Lo conoces? Claro, por supuesto. Eramos, hijo. Sí, sí. Para mí es como un papá. Y yo lo quiero mucho. Él falleció el año pasado. Y bueno, de hecho uno de los bandoneones que tengo es de él. Y bueno, yo siempre tocaba la guitarra, ponía los ensayos los sábados a la mañana. Después empezamos a tocar en un proyecto de él los domingos a la mañana. Ponía los ensayos. ¿Ibas a la casa de él? Este es el filtro, ahí en Palermo. Este es el filtro. La tocábamos Bach, Vivaldi, a dos bandoneones. Sí, porque el Kia era re músico clásico, ¿viste? Sí, zarpado. Y nada, me acuerdo que yo quería tocar el bandoneón. Yo lo veía a él, yo lo veía como una caja mágica, que salían sonidos. Y yo le decía que quería tocar el bandoneón y un día en el ensamble se fue al baño y yo me senté y agarré el bandoneón. Claro, una falta de respeto total. Agarré el bandoneón a un bandoneonista cuando se va al baño entró y me miró con una cara que hace pibe, me dijo. Sí, aparte tenía cara seria, ¿viste? Sí. Era más bueno que el pan, pero parecía que te iba a morder. Sí. Y si quería mordía, capaz alguno. Un beso para Flor, que es la hija, que también estuvo muy cerca. Y bueno, le pedí tocar el bandoneón y me acuerdo que me hizo una incalculable cantidad de entrevistas hasta decidir enseñarme. Porque lo más difícil, hay dos cosas muy difíciles para aprender a tocar el bandoneón que son conseguir un bandoneón y conseguir quien te enseñe. Y él me prestó mi primer bandoneón, que después se lo terminé comprando y me daba clases en la casa a cambio de que yo anote las clases y vaya siendo como una bitácora para que él le quede todo el sistema de enseñanza. Así que nada, qué loco que llegue hasta acá, que lo conozcas. Sí, 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 claro, claro. Pero yo me crucé con Ricardo en los años 90, hace mucho. Hace mucho. Y tocábamos juntos en algunos bares. Tocábamos un tema de él, me acuerdo que era muy lindo. A Borges. ¿Cómo era? A Borges, ¿no? A Borges. Algo así. Era muy lindo, él tenía un piano muy curioso en la casa. Y nada, era un musicazo, me sorprendía. El tipo que tocaba el bandoneón, tocaba el piano, que sabía mucho de música y podíamos hablar mucho de música. Sí. Era un tipo muy interesante. Y él renegaba de ese tema. O por lo menos cuando yo lo conocí, renegaba. Decía que era una grasada, eso que había compuesto. Estaba buenísimo Ricardo. Claro, bueno, qué sé yo. Y escuchame una cosa. O sea, pero nunca pasaste, por ejemplo, por Panes, ¿no pasaste nunca? Lo conocí, me pegó dos sopapos, buena onda, saludándome. Claro. Así, en el Marabú. En un 11 de julio que fuimos a tocar con Bertero. Y era el tema del cumpleaños de Troilo. Y Panes fue a tocar solo antes. Creo que tocó Responso. Eso solo. Y después se quedó por ahí. Creo que estaba con el hijo charlando y se acercó. Lo que pasa es que, claro, por lo menos desde mi generación, todos estudiaban con Panes. Era como obligatorio. En un momento había que pasar por ahí. Sí. ¿No? Eso cambió, evidentemente. Y cambió, sí. Yo agarré justo, creo, que un quiebre. O sea, que me quedé entre cientos, no sé, que quedé como entre dos generaciones. No son lo que le dicen los viejos, que está a Lavallén, digamos, están todavía algunos, pero después viste que está la camada o de Panes o... Panes es solo él, no hay de esa edad. No hay. No sé bien cuántos años tiene, pero bueno, está... Panes murió el otro día, tenía 75. Murió el otro día. No hay, no hay. No, no, no. Yo ya te digo que no hay. No hay. Después viene mi generación. Claro, ahí está Pablo. Sería... Pablo es un poco más grande que vos. No, no, Pablo... ¿Es bastante? No, no, más o menos así. Yo soy un muchacho ya grande. Ah, sí. Pero la generación que hoy estamos alrededor de los 50. Ajá. Este, que es esa generaciónísima, Mercadante, Magnetti, Romo, en fin. Claro, Romo. Bueno, con Romo me quedé con ganas. Del Curto. Sí, con Romo me quedé con ganas de estudiar. Y ahora vienen unas camadas, hay unas camadas de los 30, 30 y 40, que son tremendas. ¿Qué está? Lautaro. Nicolás Enric, Lautaro. Se lo tocan todos. Marco Antonio, no sé si lo tenés. No, lo tengo. Santi Esteban, decís, por ejemplo. Hay un par. Bueno, Segret, que grabaron un disco. Esta es una perlita. Pero vos sos más joven que ellos. Claro, ellos me sacan 8 años a mí. Y después hay como algo más jóvenes que yo, que es tremendo, que yo siento que algo pasa en el litoral. Ah, sí, es muy fuerte la del litoral, sí. Los que vienen del litoral son una bestia. Están Milagros Caliba, está Joaquín Benítez. Bueno, Marco y Basilio son hermanos también, son de ese palo. Y es tremendo. Nicolás Cardoso tiene 20 años, está tocando con Rudy Flores. No se acoba nunca el banduñón, ¿no? No, tremendo. Tremendo. ¿Pero no entra en otras músicas? ¿O sí entra en otras músicas? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿El rock argentino lo agarró? Sí. ¿Hay banduñón dentro del rock argentino? Sí, sí. Bueno. ¿O hay reminiscencias del tango? Es una lucha que uno trata de romper y que la gente cuando lo escucha lo trata de llevar hacia el tango, ¿no? Y uno trata de salir de ahí. Yo tenía una banda de tributo a Charlie allá en Argentina y me encantaba, me encantaba. Hacíamos, digamos, que tocábamos Cinema Verité y me hubiera parecido una locura total meter un chan-chan o un fraseo tanguero, ¿no? O sea, la idea es... Pero la gente lo escucha y es como que el timbre ya lo lleva al tango. Hay como una asociación. El sonido del banduñón. Suena el banduñón y por más que estés haciendo thrash metal, decís, esto suena a tango. Bueno, está Mihai Shaleb, no sé si lo tienen. Él tiene una banda llamada Bandolirium y hacía thrash metal con el banduñón también, por ejemplo. Hay cosas. Pero sí, la gente como que te lleva... De hecho, yo es verdad que tocaba con la guitarra tango, pero Charlie, Spinetta, muy fanático y como que el banduñón me fue llevando. No me considero un tanguero así de repertorio parrillero. Tengo ganas de incursionar, hay que dedicarle tiempo, tener algún compañero con quien guitarrear y tocar temas, pero fue más que el banduñón me llevó al tango, que yo fui al banduñón por el tango, digamos. Hubo una consecuencia mutua que se dio en el instrumento. Ya que estamos aquí y ya que la gente no lo ve, pero tenés el banduñón aquí sobre la mesa, ¿qué pueden hacer juntos? ¿Qué querés? Lo que usted diga. ¿Remember? Remember. Remember de Don Osvaldo, Pugliese. Sí, y tuve, antes de venirme para acá, tuve el placer de ir un par de veces a tocar con los chicos de la San Osvaldo, que es una orquesta que hace todo Pugliese y me voló la cabeza, para poder tocar los temas de Pugliese, así que me enganché con un par. A ver, contá vos. Uno, dos, tres. 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 Estar en Madrid, de repente, porque estás en Buenos Aires, en Almagro, donde sí, y tocas estas cosas, y todo suena, ¿viste? Vos ves por la ventana, te subís al bondi, y es la música del lugar. ¿Qué onda? Tocar esto en un lugar como Madrid, ¿te suena o te sentís un extranjero? A ver. Hay algo que está pasando naturalmente, que me habían aconsejado que no lo haga, por lo menos cuando hablé de Alemania, que es tratar netamente con argentinos. O sea, estoy en Madrid, y la verdad que la mayoría de mi círculo es netamente argentino. Entonces, en ese punto, me siento menos extranjero, y a su vez me siento más extranjero. Es muy fuerte, sin ser extremista, que se siente en la discriminación, un poco, ser extranjero. Creo que en Argentina, cuando vos estás en tu casa, en tu país, encima en Buenos Aires, es al revés, vos ves la discriminación. La ves, incluso hacia culturas hermanas, ¿no? O sea, bueno, se sabe, casi toda Latinoamérica se discrimina, lo que es ridículo. Y de pronto llegás acá, me acuerdo, fui a la lavandería, una señora me mire y me dice, ah, ¿de dónde sois? Le dije, no, soy argentino. Y me hizo cuernitos, así con la mano. Me dice, no, argentinos no, argentinos no. Me dije, uf, tremendo. O sea, es fuerte. Y respecto a la música, lo que pasa, que es lindo en un punto y en otro punto, o sea, también es un desafío. Por ejemplo, yo siempre lo pienso con este ejemplo. Yo tengo un amigo, llamado Lucas Kolke, que es bandoneonista, el de Salta, de Cafayate. Y él es, me atrevo a decir, creo que el único bandoneonista de Cafayate. Él vino a estudiar a Buenos Aires, al Falla, y después llegó a Cafayate, y era el bandoneonista de Cafayate. Tú vas a Buenos Aires y, por suerte, levantas una piedra casi y aparece un bandoneón. Entonces, está lleno. Acá es como que no somos tantos, entonces por ese lado está bueno, porque yo creo que me siento un poco más libre, me permite explorar más cosas. Allá está al taco todo. O sea, las orquestas de tango, hay muchas orquestas, muchas. Todos los días hay orquestas tocando. Te permite explorar, pero también, viste que hay como una cosa que surge de la competencia, ¿no? Un nivel que uno empieza a tocar más porque tenés vecinos que tocan más. Sí. Y te van tirando astillas al fuego y vos te vas prendiendo fuego. Sí. Porque hay que tocar así y porque todos, no sé, vas a un conservatorio, todos están estudiando Jopén, te metes a estudiar Jopén, y hay una sana competencia por tocar y una comunidad que te lleva, ¿no? Imagino en Buenos Aires, ahí. El otro día fui a ver la orquesta de mi viejo, la del tango, la de la ciudad. Claro, la fila de bandoneones es tremenda, ¿viste? Sí. Está Nico Ledesma. No, bueno, Nico es el pianista. El hijo, que también se llama Nico. Ah, es verdad, ¿no? Nico Ledesma padre, Nico Ledesma hijo. Sí, tenés razón, claro, qué boludo. Sí. Como los cuachis. Como los cuachis, claro. Bueno, pero tuvieron la sutileza. Taco ralito. Sí. Bueno, en fin. Y es tremendo. Quiero decir, esos tipos se van sacando chispas. Acá, ¿cómo haces para sacarte chispas? ¿No te da miedo no sacarte chispas y de repente que pasen los años y tocar como el... No. No, creo que, mirá, al contrario. Porque lo que ocurre en Buenos Aires, o lo que me ocurría, yo hace tres, cuatro meses que llegué, yo trabajaba de músico, entre dar clases, tenía un estudio en casa con ensambles y tocando y con grabaciones y todo. Yo me acuerdo que me levantaba, ahora también, pero era con otro objetivo. Me levantaba con el bandoneón en la mano o con la notebook para editar una grabación o para estudiar algo que tenía que tocar ese mismo día, un repertorio. Y me quedaba dormido, vestido, con los zapatos. Técnicamente cortaba a las once de la noche de laburar, diez. Pero en realidad, a esa hora empezaba a cocinar y mientras cocinaba, capaz seguía con la cabeza andando. Y me quedaba dormido, casi vestido, atendiendo urgencias. Acá veo que hay un poco más de aire, entonces lo que tengo ganas es sentarme a estudiar el bandoneón. Un amigo, me pasó, Joaco Benítez, ¿el bandoneonista? ¿Lo conoces? No. Ah, tremendo, está tocando con Gallo, es el bandoneonista de Gallo, con Pirotti. Vino con el quinteto de Taller Galván. Yo creo, capaz me atrevo, me van a tirar con algo, pero creo que es... Tiene algo, tiene una magia, tiene un alma, un ángel, una esencia, que ese chico es de otro planeta. Y le pregunté, le dije, me pasó una rutina de estudio, que está buenísima, con un libro, me tiró un par de postas. Entonces tengo ganas de eso, de sentarme a estudiar, al contrario, digamos. Antes era atender urgencias, y ahora digo, bueno, me puedo sentar y... ¿Y lo haces? Sí, claro. Sí, estoy pudiendo clavar. Que el tiempo diga, uno, qué sé yo, yo no quiero decir nada porque es una cuestión de tiempo. Pero sí, estoy pudiendo sentarme con el metrónomo, tener una rutina de metrónomo, tener... Ahora, el primero de julio viene mi pareja, que estamos hace unos meses tratando de lograrlo, y lo logramos. Faltan 10 días, estamos tachando así, 11. Y ella es cantante y compositora, toca el piano y toca la guitarra, estudiando la usamos. Y tenemos, justamente, nunca tuve una compañera o un compañero de repertorio. Así que tenemos ganas también de... A ella le encanta estudiar también, es medio así del metrónomo enfermista, que le gusta poner las cositas y sacar y... Pasar las variaciones lentas, ta, 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 así como todos los haters. Así que tenemos ganas de acobacharnos un poco y de sentarnos a estudiar y a tocar. Y el otro día tocaste con la Argentina en Café Berlín, que fue una orquesta con milonga, como solía hacerse en la vieja época, ¿no? De la gente bailando al son de la orquesta. ¿Qué te pasó estando acá en Madrid recién llegadito y tener una experiencia así desde el comienzo? Es acertado, porque vino un bandoneonista que se llama Roberto Basallo, que está en Barcelona. Y con él te compartimos en Argentina unos momentos, nos reencontramos acá. Y en un momento, te juro, le juro, entre... Hicimos tres entradas. Subiendo el escenario para la tercera entrada, me emocioné. Yo me emociono un montón, les aviso. Me emocioné un poquito y le dije, ¿no sentís ahí a punto de hacer...? ¿No sentís que estamos...? Un chiquito, ¿no? O sea, sin exagerar. Pero no sentís que estamos allá como en Buenos Aires, así bajito, se lo dije. Como para que no se rompa, ¿viste? Lo estaba pasando. Y nos emocionamos un poquito. ¿Qué sé yo? La dinámica, cómo se dio, no sé. No sabría decir qué es lo que me hizo sentir así, pero es la primera vez que lo siento. Y estuvo lindo. Como esa noche de ir a tocar con la orquesta y parar un minuto y, no sé. Se dio eso, el clima de la gente bailando. Estuvo lindo, la verdad, que llegar y poder encontrar un grupo de gente así, que para mí son unos músicos tremendos. Contra bajita está Miguel Argarañás, creo que se llama. Rodrigañez. Rodrigañez, cualquiera. Dije, perdón, Miguel, pero se toca todo, Miguel. Argarañás es un guitarrista argentino. Es un guitarrista, le mezclé los apellidos. Miguel Rodrigañez, está Daniel Hurtado. En la viola una chica se llama Silvi, que se toca todo. La conoces un poco, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, bueno, tremendo. Y ni hablar de Fernando, que Herrera y Jimena, que me dieron una mano. Porque cuando uno llega a un lugar, vos podés... Yo preveí un montón de cosas económicas, de papeles, de vivienda, de un montón de cosas. Las preveí todas, todas fallaron, absolutamente todas, todas. Fue llegar y me pegó, la vida me pegó un sopapo fuerte, cosas humanas, todo. Y lo que uno no prevé, o yo no preveí, ni por poco, es la parte emocional. Fue fuerte. La verdad que fue fuerte. Recién ahora estoy pudiendo sentirme un poquito mejor. Pero bueno, ellos se acercaron y me dieron una mano grande desde ese lado también. No solo desde el lado de invitarme a tocar, sino que fueron grandes personas. También el Naoko, Kozuno, también se acercó. Es una copada, ¿no? Es una copada. Es una genia y se toca todo y en cualquier momento va a aparecer por todos lados. Yo estoy convencido. Es una copada. La verdad que sí, ella también. Tienes unas manos desinteresadas, así como. Estuvo lindo conocer a esa gente, la verdad. Ahora, empezaste como guitarrista y hoy sos bandoneonista. ¿Qué diferencia hubo en el paso? ¿Cómo fue ese paso interno como músico de dos instrumentos tan diferentes como es la guitarra y el bandoneón? Cuando empecé a tocar el bandoneón pensé que iba a tener que cargar menos y todos los primeros años fueron... ¿Cargar menos? No, tenía que ir. Como todavía no tocaba casi nada, tenía que ir con el bandoneón, con la guitarra y con el amplificador. Entonces los primeros años fueron un garrón. Porque no es que me pase al bandoneón. Terminé con doble instrumento. Porque iba, tocaba dos temas del bandoneón y después metía guitarra, ¿viste? Para ir equilibrando la situación. Y después me acuerdo que tuve una lucha con las uñas, porque... Claro, es un tema. Sí, la del pulgar sí me la dejé larguita, pero bueno, las guitarras me las traje, me traje mi viaje en avión. O sea, seguís tocando la viola. Sí, ahora toqué Gypsy un tiempo, tengo una guitarra que me hizo un amigo, Pablo Adida, de Gypsy. La traje, tuve un paréntesis, me vine en el avión, en cabina, con dos bandoneones, uno en el pecho, otro en la espalda, y dos guitarras. Una con estuche rígido y una con estuche semirrígido. ¿Pagaste un solo pasaje? Fue convencimiento puro. Y una serie de actos muy graciosos. Pero, o sea, me acuerdo que fui hasta el mostrador y el chico me mira y yo trataba de mantener el contacto visual. Claro. Que no me mire las manos, ¿viste? Y en un momento me mira y lo que me dice es que el estuche rígido no puede subir. Entonces le saqué la otra que era la acústica y le dije, pero la acústica es más grande que el rígido que es de eléctrica. Bueno, no sé, me quiso poner un perio y le dije, me estoy mudando, le dije. Te lo pido por favor. Así, puse carita. Piedad. Piedad. Bueno, pasá y arriba te dirán. Y arriba te dirán. Después cuando vas arriba, pagué lo que sí embarque prioritario. Para subir al avión vacío, para tener libre los maleteros. Claro, porque si estaban ocupados los maleteros, ahí sí te va a estar las manos. Y los mostradores donde estás por subir a la manga son bastante altos. Son extrañamente altos. Entonces lo que hice fue, con una mano agarré los dos estuches de guitarra juntos, bandoneón adelante, bandoneón atrás y siempre trataba de estar en dos de ellos. O sea, que me vean siempre así, ¿viste? Sí, y que vean una sola guitarra en mi mano siempre. Pasaporte, pum, pum, subí a la manga. Y cuando estoy subiendo a la manga, me empieza a gritar uno de atrás. Señor, señor, de Iberia, me empieza a gritar. Y le metí pata, me subí y tuve la suerte de que no estaba ni la azafata ni el azafato en la puerta del avión, que generalmente subís y te saludan. No estaba, me tocaba ahí un par de filitas. Dice, papá, metí las cosas en los maleteros, cerré los maleteros, me senté y cerré los ojos. Y lo volví a abrir acá. Cuando me bajo la zapata me dice, ¿cómo subió con todo eso, señor? Me dice, ya está, ya estamos en España, ya llegamos acá, le dije. No, no la hagan. O sea, fue mucha suerte. Me fui del tema, ¿qué me habían preguntado? No, bueno, pero seguís tocando el tema. ¿Cómo había fue el paso ese? Ah, bueno, sí. Lo loco fue que no lo hice por una conveniencia, pero después me di cuenta que estuvo bueno el cambio. Creo que me di cuenta, ni bien conseguí un bandoneón, que no sabía tocar dos notas, y me llamaron para ir a un videoclip a hacer mímica. Y agarré y dije, ah, sale laburo, o sea. Claro, había un chiste, había un chiste, ¿no? Que era la primera clase, como se ha celdo abriendo, y la segunda clase ya es en el departamento de la policía sacando el pasaporte para una gira. Claro, exactamente. Pasa que eso también a la vez hace que muchos músicos no lleguen a un lugar de formación alta, ¿no? Bueno, eso fue Fiorio muchos años. Por eso Fiorio me entrevistó mucho antes. Me iba a la casa y nos quedábamos esta tarde tomando vino. Me decía, ¿para qué querés tocar el bandoneón? Me decía, porque si vos querés ganarte unos manguitos, yo no te voy a enseñar. Me decía, si vos querés acá, esto es algo en serio. Y me metenía cagando. Y lo loco sí fue, de pronto, descubrir el desarrollo de la nota larga. Pasás de la guitarra que vos pulsás la nota, y excepto que tengas pedales o algún cosito, pulsás la nota y cae, ¿no? Y de pronto en el bandoneón vos apretás el botón y no suena. O sea, tenés que hacerte cargo del sonido. Como todo el desarrollo de esa nota, no sé, eso me reventó la cabeza cuando empecé. Fui, ¿qué hago con esto? Encima no tiene sustain, si levantas los dedos se apaga. Qué sé yo, al principio es reacio, pero después una vez que le vas embocando a los botoncitos, se pone un poco más amable. Tiene eso que no tiene lo instintivo de agarrar un instrumento y decir, ah, para acá, y sube y para acá baja. Entonces, al instinto, por eso creo que la gente lo juzga mucho, porque al instinto, al primer toque, y nadie puede tocar nada. O sea, excepto que agarres una notita y trabajes con una nota, al principio como que escupe a la gente, ¿viste? Pero si le tenés un poco de paciencia, está bueno. Hay que sentarse, la verdad es que sí, hay que sentarse un montón, pero creo que con todos los instrumentos. No soy de eso, como tengo una amiga violinista, Nati, que le mando un beso que está viviendo acá también, me va a odiar, pero ella siempre me dice, no, porque el violín es muy difícil, ¿no? Porque el violín hay que estudiar mucho. Es que es muy difícil. Sí, para mí también, pero creo que todos los instrumentos. No, pero mirá, por ejemplo, hacer esto. En el piano lo hago, mirá, agarrás con el teléfono y así. Hacer eso mismo en un violín. Claro. Ni toda tu vida. Pero vos tenés cinco dedos de cada mano. No, pero te estoy diciendo, agarrás un broche, no sé, yo estoy agarrando el teléfono, le estoy a la señora que nos está escuchando, que no nos ve, apoyo en un do el teléfono y lo muevo hacia... Do y fe está tocando el piano con el teléfono. Hacia la derecha. Acabo de hacer dos octavas afinadas a una velocidad media. Eso hacerlo con el violín requiere de ocho años mínimo. Sí, y si es cromático ni te digo. Si es cromático es un... No, no, con el violín, no digo con el bandoneón. No, 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 con el violín, con el violín. Si lo tiene que hacer cromático encima. Ah, esto. Sí, afinar en la cromática. Bueno, pero digo así, una escala así, normal. Una escala de do mayor, dos octavas. Y con el bandoneón, bueno... Es otra cosa. Es otra cosa, pero con el violín o con el cello... Puede ser. Yo creo que todos tienen... Con trabajo. Todos tienen su planeta igual, porque ellos van de una sola nota. También vos tenés que leer dos manos. O sea, hay dos claves. Ahí, por ejemplo, en el bandoneón hay una gran diferencia, ¿no? Porque se tocaba de una manera y de repente Piazzolla cambió la manera de tocar, ¿no? ¿A qué te referís? A que se gatillaba de otra forma y se leía de una manera y se tocaba de una manera mucho más virtuosa antes, que no tenía tanta... Tanta exposición. Y de repente esto de tocar la melodía, ¿no? No existía antes. Claro. ¿No? Es verdad. Sí, no me lo había puesto a pensar de esa forma. Pero sí, también él desarrolló mucho la armonía en el bandoneón también del solista, ¿no? De pronto te meten ocho corcheas, meten ocho acordes que son... Pasaba con Lawrence también, pero él creo que le encontró otra vuelta también a todo eso en ese sentido. Como que exploró el instrumento de otra manera en ese sentido, ¿sí? Y llevarlo, bueno, es tremendo lo que hacía. Y uno le ve la mano y es muy loco porque era muy criticado porque él tocaba con el meñique levantado. Entonces, si le ves la mano a Piazzolla, hace así, toca con los tres. Es como un Tiango Reinhard, digo, del bandoneón. Porque usaba estos tres y el meñique duro, ¿viste? Porque descargaba toda la tensión ahí, pero las clavaba todas. ¿Qué le van a ir a decir? Lo criticaban por eso, ¿viste? La verdad que... Yo empecé con Piazzolla, con la guitarra, cuando empecé. ¿Ah, sí? Creo que es lo que atrae también a mí, por lo menos a la adolescencia, fue lo que me llamó. Bueno, Buenos Aires Hora Cero. ¡Volvemos! Bueno, no les voy a decir que hagan Buenos Aires Hora Cero. No, habría que sacarlo. No lo tengo ese, te lo debo para la próxima. ¡Volvemos! ¿No? Pero bueno, ¿qué pueden hacer? Algo más juntos. ¿Algo nunca tuvo novio, no? Sí, sí. Por favor. En Re, en D. ¡Volvemos! 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 No, no. 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 No tiene una coreografía estable, digamos, de todos esos análisis, sí. No, no. 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 No, no, no.